Estamos hablando del curso de peluquería PSPI que anteriormente estábamos hablando, que son para alumnas que han dejado de estudiar y para que vuelvan a estudiar dos años. El primero lo hacen de práctica en una peluquería y el segundo es en el colegio Calalso. El taller AIMADIS tiene tres módulos. Uno es de atención geréutica, otro de ayuda a domicilio y otro de atención al desmenuido. Estamos hablando de 513.000 euros. Los planes menta, uno se pidió mediante mancomunidad de municipios, que son 17 personas, 6 pintores y 10 albañiles. El otro menta, que es el municipal, 40. ¿Qué mal momento? Vamos a pedir un poquito a los compañeros que nos ponga un vasito de agua. El catarro que todo el mundo tiene. El catarro. Es que la gripe está haciendo otra vez tragos, está apareciendo. El otro día escuchaba, mientras que nos trae un poco de agua a la mesa, los otros días escuchaba de nuevo otro repunte. Le digo, esto será, que bueno, que será, no sé, porque la habrán sacado sobre el tema de la gripea otra vez de nuevo. Que decía que estaban hablando de las vacunas, de no sé qué. No, sí, lo que están haciendo es implantar las vacunas que ya habían comprado. Eso, ¿no? Aunque el virus haya mutado, la vacuna hay que ponérsela porque ya habían comprado. ¿Cómo se dijo yo? Al final. O sea, como decía antiguamente, si tienes que poner la vacuna, que ya están compradas. Qué simpático es el tema. El tema es simpaticísimo. Bueno, digo, le decía... Y vamos con los planes menta. Los 40, con las 40 que ha pedido el ayuntamiento, que bueno, que estamos con 10 en cartella. Y tenemos un total de seis pintores y el resto en temas de limpieza y jardinería. Andalucía orienta, que son cuatro técnicos de atención personalizada al desempleado. Y acciones experimentales, que son tres personas que intentan acoger personas con ciertas características de difícil inserción laboral y contactan con las empresas. Y el año pasado tuvimos un 88% de éxito en cada una de las contrataciones. Yo en un 88% está muy bien. Aunque parezcan que no es así. Nosotros, ya le digo que entre todos los proyectos estamos ejecutando aproximadamente un millón de euros. Estamos entre todos los proyectos y vamos trabajando y siguiendo pidiendo. La verdad es que decíamos que es un buen momento para apostar por la formación. Porque el tema laboral está bien complicado. Ese es el consejo que se está dando. Las personas desempleadas que no se queden en casa, que no se queden hasta las tantas. Me levanto a las tantas y estoy sin hacer nada. No, buscar otras maneras de encontrar empleo y una de ellas es formarte. Posteriormente, vamos a anunciar también para el año que viene el taller de empleo Garum. Se solicita 646.000 euros. Esto es para camareras de piso, cocineros, camareros, restaurantes y todo el tema de hostelería. Otro es Mercedes Huerta, que también se solicita por 646.000 euros. Uno, que fundamentalmente es igual que el de AIMADIS de este año pasado, que va a tener bastante éxito, porque ya el empleo se diversifica. La atención domiciliaria y demás. Y otro es pelucaía y estética. Digo yo, cuando se organiza por parte de la Agencia de Desarrollo Local, que es de la que estamos hablando, el tema de la formación, se piensa y se planifica por los perfiles que están ahí. Sí, ahora tenemos muchos perfiles. Por eso digo yo. Tienen perfiles y de frente también tenemos. Es que me lo he quitado de la boca, porque yo estaba viendo las imágenes y he visto ahí gente que ha estado trabajando durante mucho tiempo y que por la maldita crisis, fíjate tú, ¿no? Tienen cuatro mil parados en San Roque. Gracias a Dios tienen un sitio para hacer... Era alarmante que en Andalucía estábamos uno de cada cuatro. Yo vaticino que pronto estaremos uno de cada tres parados. Me van a poner de gafes, me van a decir que soy un malaje, pero vamos a tener de cada tres personas uno parado. O sea, de aquí a nada. Sí, porque nos están viendo que por donde viene el tema, cuando los demás países estaban tomando medidas anticrisis, estamos hablando de Alemania, de Francia, nosotros estábamos diciendo que estábamos en una época de deceleración, que no había crisis. Y ya llevábamos un año recibiendo bofetadas. ¿Creéis vosotros que, ahora hablando, señor Melero, que pueda pasar como en Grecia? Claro. ¿De que se tengan que ir en busca de España? Claro. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Es una crisis no solo empresarial, no solo en el sector civil. Las administraciones públicas están prácticamente colapsadas. Los alcaldes están buscando a intentar pagar la nómina. No pueden gestionar, no tienen capacidad de maniobra, porque todo se ha inflado. Y hay que reconocer las culpas de cada uno. No solo de los políticos. Los políticos los pone el pueblo. Y el pueblo cuando quiere los cambia. Hemos estado viviendo con muy superior nivel. Lo que nos han dicho que teníamos que hacer. El poder, los bancos, los que mandan en el mundo. Nos tenían que decir que teníamos que tener un coche igual que el vecino y tres en la casa. Y dos plasmas. Y mire usted, esta sociedad no está preparada para comprar un plasma cada dos meses. El tejido productivo va en función del consumo. Y nosotros no podemos consumir tanto como quieren ellos que consumamos. A nosotros nos han metido una espiral de gasto, consumo y un nivel de vida que no era el nuestro. Y lo vamos a pagar, desgraciadamente, los que menos culpa tenemos. Lo vamos a pagar los que menos culpa tenemos. Porque, bueno, ¿por qué no es loable que una persona puede ir a comer a un restaurante? ¿Por qué no va a poder ir? Si el banco puede ir. Pues claro que puede ir. Pero nos han estado engañando. Venga usted a pedir dinero. Venga usted. Y yo creo que todo esto estaba, fíjese usted, hasta donde puede llegar la maldad. Hasta propiciado y organizado por el gran capital. Venga usted, venga usted que ya lo cogeré. Ya vendrá usted a pagar.